qué tal mi gente aquí haciendo un videito este día sábado escuchando una chilindruja por allá saben que está haciendo algo de viento ya tiene bastante tiempo casi casi un mes de estar así haciendo norte a día y noche de madrugada y todo problemas que no se va al finito siempre está aquí siempre no llega aún el calor yo aquí quiero compartir este pequeño vídeo aquí contemplando la hoguera el juego mi pasatiempo aquí echándole más leña, echándole leña al fuego este es mi puya quiero dar un saludo especial ahí para todos mis nuevos suscriptores de mi canal no he podido hacer videos porque ahorita no se puede salir el clima esté mejor para visitar lugares este año tengo pensado en visitar otros lugares el museo de aquí de Omaha a Nebraska o otras ciudades de aquí mismo desde Nebraska y este también como le puedo decir este grabar el 5 de mayo aquí hacen unas fiestas muy buenas muy bonitas los paisanos y pues son objetos muy hermosos y pues son objetos muy hermosos si pues miren ya se subió fuerte el fuego ¿verdad? no saben perfecto si pues quiero enviar saludos a todos mis nuevos suscriptores a todos mis lobos valientes que están ahí gracias por el apoyo que me dan en mi canal y tengo un canal para distraerme para pasar mi tiempo y pues también para que ¿verdad? vean algo diferente pienso que en esta vida todo es bueno ¿verdad? pues miren que esta es la vaca zumbadora esta es la vaca que la vaca que que hace el ruido con la campanita esta se llama Wingshine en español no se como se llama pienso que es ¿cómo le llamas? no viento chino o algo así cuidado estoy aquí en la garden ahorita fuera de la casa aquí tengo mi guardia mi ángel de la puerta tiene bastante tiempo ya aproximadamente quizás unos 18 años aquí en este lugar para hacerlo incluso un marxonero yo lo hice ustedes saben pues que yo me gusta mucho el arte un día les voy a enseñar pero no pinto yo que me gusta pintar cuadros y cosas así quiero mandar saludos también aprovechando para mis familiares que no me vayan a ver este video miren aquí han puesto una luz lid ya no estaba pero me va a servir mucho porque esta vacina es un mapache aquí se viene y se viene y se viene a poder aquí tengo una cuenta ahorita esta seca pues todavía no se no le echo el agua no llega el tiempo todavía no pero ahí se vienen a bañear los bollinos y nada es bueno que se bañaran pero me hacen un ruido como ahí me hacen un ruido los caritos no se imaginan como se que es lo que pelean lo pelean cabra ahí lo pelean cabra lo pelean pelean miren yo les voy a recomendar esto es bonito pienso de que el tiempo es que para todo me lo digo yo todo es bueno y para todo hay tiempo a veces uno nomás se pasa de trabajo a las tiendas a los restaurantes a comer le da en el facebook pero no miren es bonito el encuentro con la naturaleza yo les recomiendo campar eso es bueno ir a hacer una hoguera ir a llevar comida quedarse allá en el parque en la noche le da a llevar su casita de campaña no me eso es hermosísimo eso es rico escuchar los pájaros las aves nocturnas en la noche los coyotes eso es chulado ir a hacer carne asada no sé pescado frito lo que quieras pero es bueno salir de la casa no solo estar en la casa y como le estaba diciendo jugando el teléfono verdad o en los bailes o en las tiendas es para todo hay tiempo verdad para todo hay tiempo así es mi raza dije yo voy a hacer un video ahorita ahorita se me ocurrió tengo el angelito ya que estoy aquí solito no he podido subir videos entonces así es mi raza mis novos cuídense los quiero mucho gracias a mis escritores a todo el mundo que va a ver todos los que van a ver mis videos verdad ahí un saludote verdad de ahí de antemano gracias por el apoyo verdad bueno pues cuídense saludos hasta las vegas Cleveland Arkansas California Ohio Nebraska El Salvador Guatemala Honduras México a todas partes saludos de parte de Josecito Lobo gracias por suscribirse gracias por ver mis videos bendiciones para todos nos seguimos viendo gracias gracias Gracias.